bienvenidos amigos a su canal Beyblade DibroSquad el día de hoy tenemos un nuevo unboxing de Bey de aliexpress muy bien la bolsita ya está abierta vamos a ver qué nos vienen asistente 1 saque sin ver vamos a ver qué tiene por acá o miremos esto este es el Fafnir supuestamente es flame pero es un Fafnir al cual flame me tiene vergüenza este Vanish Fafnir nosotros ya lo habíamos pedido como dos veces y se había perdido junto con Ragnarok viene con su pesa y viene con el Driver kick que tiene la habilidad o sí que la tiene solo que no es de rubber es puro plastiquito y este Fafnir tiene la peculiaridad que según dice el propio aliexpress tiene buenos clientes buenos dientes que según dice el propio aliexpress que es de giro derecho o sea lo hicieron malo así que después vamos a ver si se puede solucionar eso de alguna forma o si no simplemente le cambiamos el chip aquí tenemos a vanis Fafnir vamos a ver segundo hoy que nos viene en esta caja de sorpresas y ese es prominence valkyrie miren qué bonito este prominence valkyrie vamos a abrirlo este prominence valkyrie prominence valkyrie con over miren qué bonito qué bonito está y el driver o si me gustaría que fuera un poquito más libre pero cumple su función rojito como pueden ver vamos a ver qué tal están los dientes a ver si ya sabemos que valkyrie uno pues no no tiene los mejores dientes también está costando armarlo o no aquí hay un problema vamos a ver qué es lo que pasa aquí hasta está mal armado es vamos a armarlo bien vamos a armarlo bien vamos a poner aquí y ahí estamos hoy sí me gustaron los dientes siento mejor que los dientes del otro valkyrie vamos a verlo después en combate siguiente ve y vamos a ver asistente nuevamente y el siguiente ve y que nos aparece aquí es este robar bajamos este robar bajamos es mq porque el play no se atreve a hacerlo bueno decimos que es mq podemos verlo aquí ok vemos que el chip pues está bonito los colores están bonitos no trae ruber nada es ruber parece pues que la habilidad los ball stopper pueden verlos ahí pues parece ser que que si deberían estar funcionando ok aunque no sea de ruber podemos ver aquí la parte en el centro pero no tiene el ball stopper del chip y tenemos llega vamos a ver este es nuestro primer llega no tenemos llega y este viene con un driver 3 destroy negro vamos a ver está bonito vamos a ver si lo podemos armar vamos a ver si lo podemos armar pero si aprieta 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 bueno tenemos nuestro nuestro primer bajamos del canal realmente es el primero que que tenemos de todas las los bajamos siguiente vamos a ver asistente número 2 a ver que nos viene por acá y el siguiente ve y que nos aparece es uno pues que ya días estamos pidiendo y que ya días se está perdiendo junto con fácil este es nuestro tercer intento y hasta la tercera fue la vencida hasta la tercera no llego tenemos a cyclone ragnarok ok ahora tenemos dos llegas por falta de uno podemos verlo aquí ok la habilidad está un poquito durita la jalita a esta movimiento de las alitas después lo vamos a ver bien discos y driver ahí está buenos clic voy buenos clics realmente y vemos aquí los cuatro bonitos veis que hemos pedido en esta ocasión ok de ahí por lo demás lo que tenemos son lanzador el lanzador que viene con su street launcher con su flancha el normal perdón etiquetas jaretas esto es lo de menos lanzador ok qué bonito está el lanzador estamos faltos de lanzadores lanzador número 2 este es mq este es flame que venía con el combo y este que venía con el set de valkyrie y tenemos vamos a ver si nos mandaron algo más o si y tenemos aquí la caja de prominence valkyrie nos mandan desarmadito después lo vamos a armar y nos viene una nueva un nuevo un nuevo mango vamos a hacer los combates de prueba nuestro primer combate será fafnir contra ragnaruk ahorita que estábamos haciendo pruebas estamos viendo que este ragnaruk si es giro izquierdo así que no hay problema vamos a los combates 3 2 1 estos son de resistencia básicamente lo que pedimos resistencia y defensa así que vamos a ver qué tal les va estos están haciendo gala de lo que tienen que hacerse gala de luchar por el centro vamos a ver quién se lo lleva esta batalla serán sólo dos puntos punto para cycloc ragnaruk ragnaruk 3 2 1 let it rip muy bien como lo dijimos anteriormente pues son dos bays de resistencia pero parece que se la va a llevar ragnaruk nuevamente me hacían falta estos bays en mi colección de de db como les dije antes costó mucho este par 3 veces los pedí 2 veces se perdió y esto ahorita llegó así que vamos a irlos disfrutando poco a poco punto para cyclone ragnaruk siguiente combate siguiente combate defensa contra defensa rohar bajamun contra prominence valkyrie 3 2 1 3 2 1 vemos en este caso que este roar tiene cierto movimiento porque viene con una destroy no viene con el driver moment pero vamos a ver si va a ser suficiente para vencer a este a este valkyrie bueno prominence valkyrie quién se la llevará prominence valkyrie 3 2 1 muy bien muy bien 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 ataque 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 vemos que este prominence valkyrie es un poquito más difícil que suelte el armor prominence fenix empate ahora el desempate 3 2 1 que dan empate lo daremos por empate bien bajamun atacando por el driver vamos a ver y parece que esta vez se la va a llevar bájamo vamos a ver vamos a ver o el driver gana la diferencia muy bien se la lleva prominence valkyrie muy bien amigos muchas gracias por disfrutar de este unboxing con nosotros con estos bellos 4a que se unen a la colección espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse espero esperamos que les haya gustado como vemos hoy tuvimos nuevo be a nuestra familia y esperamos que hayan disfrutado este video y esperamos que se suscriban al canal que le den like y que toquen la campanita chau 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 nos vemos sh以后 shui y 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 Gracias por ver el video